Hola amigos, soy el lindo gatito y hoy estoy aquí con Patricio, mi mascota, y juntos haremos un concurso de vuelo. A ver quién es capaz de volar más alto y volar durante más tiempo. ¿Quién ganará? Como gatito superhéroe que soy, estoy seguro de que voy a poder ganar a Patricio. Vamos a volar los dos durante un minuto y el que consiga aguantar más tiempo será el vencedor. Vamos a ello, primero empezaré yo. Bueno, no he estado mal, me he caído dos veces, me he mareado un poco, así que tienes que curarme. ¡Escuración! ¡Es tu momento, Patricio! ¡Es el momento que no me tienes que prever más que un mesito! ¡Adelante, Patricio! ¡Es tu momento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bien vuelas Patricio! ¡Has ganado el concurso! ¡El campeón del concurso destino a la mamá es Patricio con una sola caída! ¡Patricio es el mejor! ¡Felicidades Patricio! ¡Lo has hecho genial! Bueno niños, ahora es el momento en el que yo me voy a la cama Estamos muy cansados, así que tenemos que descansar Ahora sí, es momento de irse a dormir Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Y un besito de este lindo gatito Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo